Fue el titular que alcanzó página entera Por eso te puedo ser donde quieras Tu nombre ha sido un récord de tu arte Y en el álbum te lo olvido lo que ve Está rozado Y aquí estamos dando el peso Aquí está mi güero Aquí están uno de los mejores entrenadores Aquí está mi güero Aquí está mi güero ¡Gracias!